DJ Manuel Najera Ay, 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 no me lastimen más al corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección Señora No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti, ese fuego y esa pasión ¿Qué antes sentías cuando me mirabas? ¿Qué antes sentías cuando me tocabas? Si te vas, no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti, esperando por ti Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes Y eres en alta voz Y eres mi corazón Y yo tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque si es la realidad de lo que Nuestro amor y yo No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Yo encontraste Pogabas hacia mi Perdida en la órbita lunar Sideral Fue verte en tu traje Transparentemente exótico espacial Quédate junto a mí Y en una estrella azul Verás Que no hay por qué Quieres salir Del mundo en que estás Te vas Te vas Si te gustan los excesos Lo que saldrás Lo que es Relivir Sin tener Que dejar de existir Si te vas Si te vas Si me dejas Recuerdo Y te llevas Lo demás Por favor Dígame no Si alguien viene A ofrecerte Cambiar este amor Dígame no No Que no Que no Te vas Te vas Te vas Te vas Me va a convencer Y ver este amor Como fugaz Sin terras El tiempo y el espacio Harán lo suyo Para unirnos más y más Quédate junto a mí Y en una estrella azul verás Que no hay por qué Quieres salir Del mundo en que estás Te vas Te vas Si te gustan los excesos Lo que saldrás Lo que es Relivir Sin tener Que dejar de existir Si te vas Si te vas Si me dejas Recuerdo Y te llevas Lo demás Por favor Dígame no Si alguien viene A ofrecerte Cambiar este amor Si te vas Si te vas Si te gustan los excesos Lo demás Lo que es Revivir Sin tener Que dejar de existir Quizá fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto Lo hizo Quiero dormir Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas De mi mundo y letra Te envío canciones De cuatro caracas Te envío las fotos Cegando en Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Así me recuerdes Y cuando estuvimos Te envío las fotos Que mi corazón Está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Está colgando en tus manos No perderé No perderé la esperanza En hablar contigo No importa Que dite el destino Quiero tener Tu fragancia Conmigo Y beberme De ti Lo prohibido Cada vez que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer A ver Te envío Que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas De mi mundo y letra Te envío canciones De cuatro caracas Te envío las fotos Cegando en Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así, así me recuerdes Y venga Que mi corazón Está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Marta Yo te digo Me entiendes En tus manos Cuidado No importa Que diga el destino Quédate conmigo Lo quiero todo Verde Tu labio Tu cariño Lo prohibido Te envío poemas De mi Fulmineta Te envío canciones De cuatro cuarenta Te envío las fotos Cegando en Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Cuidado Y así me recuerdes Y así me recuerdes Y tengas presente Que mi corazón Está colgando en tus manos Para que fuera su mujer Para que fuera su mujer Que mis ojos son estrellas Que mi risa es la más bella Que todos mis atributos Son perfectos para él Que si fuera un retratista Que si fuera un buen artista Yo sería su Mona Lisa Y hasta un tango Y hasta un tango de Gardner Y yo Solo lo trato yo Quiero que tú sepas Que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra Aparecer por aquí Aparecer por aquí Con tus enredos Y cuentos baratos Quiero que tú sepas Que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se me ocurra Estar de nuevo junto a ti Estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más acaso DJ Manuel Náquia Es aliento Porque tengo ganas Que no tengo motivos Que no preguntes nada Bésame en la lluvia Bésame en el alma Bésame bonito Yo no te me escapas Bésame bonito Bésame bonito Bésame con el alma Bésame cual niño Con todas tus ganas Con todas tus ganas Bésame bonito Bésame esperanza Bésame en un grito Que ya no te aguantas Bésame cantando Bésame cantando Bésame y te abrazo Para ver que siento Cuando beso y canto Bésame lo que somos Bésame mis labios Bésame sonrisa Bésame sonrisa Bésame sonrisa Bésame un grito Bésame sonrisa Que ya no te aguantas Bésame sonrisa 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 Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú Te juro que te amo DJ Manuel Najera El tren está partiendo No me escucharás ¿Qué falta conmigo? ¿Qué falta tú me hagas? ¿Qué falta tú me hagas? ¿Qué falta tú me hagas? No me escucharás jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú Me quedas tú Me quedas tú Me quedas tú No me escucharás jamás No me escucharás jamás No me escucharás jamás No me escuchar jamás No me escuchar jamás Gracias por ver el video. 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 Me cuesta decirte lo que nunca te dije y es que toda mi vida se mueve contigo. Gracias por ver el video. Gracias.